Entonces, ¡Viva Marianas! Marianas y dominicanas. Hoy estamos haciendo Tinaktak. Sin la leche de coco, que voy a echar ahora. Que es carne molida con habichola tierna, cebolla roja y amarilla. Tomate. Ya verás. Ahora sí, se usó la leche de coco. Miren, tan belleza. Esto se llama Tinaktak. Es una receta chamorra de la isla de Guam, que es la capital de las Islas Marianas. Si no lo conocen entonces, por eso existe Google. Siempre sabe mejor con la bachata puesta.